Gracias por ver el video. Que se apague todo lo que me hace mal No miro atrás Y si algo queda, no revivo Y lo vuelvo a enterrar De nada Qué bueno poder contar contigo para estas cosas De nada En serio, gracias Ya pues ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien Bueno Y pedí también una hora en la tarde, una hora En una clínica para que vayamos al doctor Me dijeron que era muy bueno Así que vamos juntos Obvio, obvio Vamos juntos Ya pues Ya pues Vamos O sea Nos vemos en la tarde entonces Ya, nos vemos en la tarde Ya Chao Chao ¿Qué pasa? Ay, qué Cristi Cristi ¿Tú qué estás pasando con el gas? Porque a mí el agua me está saliendo súper congelada ¿No tenés agua caliente? Eh... No sé No ¿Puedo ir? A ver Sé que estoy súper apurada Ay, a ver Cristi ¿Cuántas veces te he salvado yo? ¿Puedo ir? A ver Si no te moráis nada Si hay agua caliente ¿O no? ¿Sabés que no puedo? De verdad No puedo ahora Me tengo que ir Yo, mira, sé que yo también tengo una reunión ¿Por qué no me... Pásame la llave a mí Ay, no Yo te la dejo igual Ay, no puedo más No puedo más Me tengo que ir ¿Qué te pasa? Me tengo que ir ¿Te acordáis el Kike, mi amigo? Que lo invité a la casa de la tía Cristi ¿Sí? Ya pues que esa fue la primera vez que estuve con alguien ¿Qué? ¿Estuve cómo? Ya pues mamá Si sabés de lo que te estoy hablando La primera vez que estuve con un hombre Es que... Eh, este... Que ya no eres virgen Ya no eres virgen No Eh, te quiero presentar a Álvaro Vergara El ex pololo de la Cristina Mira tú Hola señora ¿Qué tal? Ya, nosotros ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! A la pareja que está en el vehículo, por favor, detenga su actividad, núbanse los pantalones y cúbranse. Ya, vamos a proceder a leer la declaración. Bueno, dice Carabineros, procede a intervenir cuando por un llamado se advierte actividad sospechosa en un auto detenido en la vía pública. En el vehículo se encuentra una mujer embarazada, Cristina Moreno Tapia, RUT 12342781-1. ¿Resto? Ya. Teniendo relaciones íntimas con Javier Rubio Puga, RUT 11897-124-5. ¿Resto? Ya. Ambos no ponen resistencia y ante el requerimiento policial se desanso actuar y son trasladados a la unidad policial para tomar declaración. ¿Correcto? Correcto. Sí, es que estoy como con un desorden de hormonas. O sea, es mi culpa realmente. No, 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 no. Claramente es culpa mía porque yo me dejé llevar y no lo debería haber hecho. Ya. Oiga y usted es el papá de la guava, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Bueno, qué bueno que vayan a ser padres, ¿no? Sí, están tan apasionados. Pero este tipo de comportamiento en la vía pública no corresponde. No. ¿No? No, o sea, disculpe. Nunca más, sí, nunca más. Sí, en el fondo es la hormona que anda loca. O sea, andaba loca, andaba loca. Pero ya está, está muy loca. A una embarazada tampoco se le puede decir que no. ¿Te entiende? Claro, a ver, sí, sí, te amo. Bueno, considerando que la dama está embarazada, se pueden retirar. ¡Ay, Dios mío! Sin embargo, sin embargo, si son sorprendidos nuevamente en este tipo de actividades, vamos a tener que tomar acciones. Por supuesto. ¿Estamos claros? Sí, sí, pero no... No volverá a pasar. Sí. Ya. Sí, tranquilo. Bueno, voy a buscar sus carnet de identidad para que se puedan retirar. Un segundo. ¿Trares? ¿Visten carnet, por favor? Ya. Ya, por favor. Señora Cristina. Acá. Gracias. Don Javier. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Estamos listos. Sí. Nos podemos ir entonces. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias. No, de que... No, de que... No, de que... Igualmente a usted. Cuídense. Sí. No, de que... No, de que... No, de que... No, de que... Como que hay mujeres, ¿qué les pasa? No, de que hay mujeres que les pasa... No sé, te creo, te creo. De verdad. Te creo, te creo. No, no, te creí. Sí, te creo. No, créeme, de verdad. Porque ya pa' qué me miráis con esa cara. Me da pa' plancha todavía. Porque quiero saber qué significa esto. Ay, significa que estoy con la hormona como loca, así desatada, desatadísima. Eso está claro, pero quiero saber qué significa entre nosotros. Ay, es que hoy me gusta, pero entiendo que... En tres horas más, tengo que viajar a la mina por doce horas. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer en estas tres horas, ah? Vamos a hablar. Ay, me confía. ¿Ahora qué somos? ¿Qué somos nosotros dos? ¿Qué somos? Papás con ventaja. ¡Ay, bueno! ¡Ay, qué hot! ¡Ay, qué hot! Sí, se lo vienes. Papás con ventaja. ¡Ay, qué hot! No, es un calentón. ¡Ay, mi guapa! ¡Ay, mi guapa! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hola, Lore. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué están con caritas tropajos? ¿Pasó algo? Sí. Jefa, tome asiento. ¿No vaya a ser que tengo un parto prematuro? Sí, sí. Tome asiento. ¿Qué pasó? Ah, pues pasó que el Cote famoso me quiso tirar las brevas y yo hice lo que tenía que hacer. De-nu-ciar-lo. ¿Al Cote? Al Cote famoso. Y lo echaron. Ah, no, no. A ver, espérate, pero ¿cómo nadie me avisó? ¿Qué minuto pasó esto? O sea, yo sé que don Cote no es ningún santo, pero igual la Fabiola lo estuvo incitando. ¿Qué? Sí, 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 porque... Ah, no, es que no puedo creer lo que acabas de decir. Eso es típico de subnormal machista. O sea, porque yo uso el vestido corto y tú tenés derecho a agarrarme el foto. Eso me está queriendo decir. O sea, tú me podés violar porque te estás ayudando provocando. No, mijito. Así no son las cosas. Yo no tengo la culpa de haberle gustado al tipo ese. No tengo la culpa. Es una terrible rancia, Freddy. O sea, no puede a todas. Ustedes también, ¿o no? Yo no lo denuncié nunca porque no tengo otra pega, ¿no? O sea, obvio, obvio. Está mal, Fabiola. A ver, ¿pero estáis bien tú? Sí, sí, me siento bien. O sea, me voy a sentir mucho mejor cuando me logre sacar de la cabeza la imagen del viejo ese y ver siguiéndome con la fusta. Ahí voy a tener boca. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? No sé, por qué. Pero ¿y nuestra jefa debería saber o no? Sí, por qué. No, o sea, no sé nada. Nadie me ha llamado por teléfono. No me ha llegado ni un mail, ni una cosa. Estamos a Céfalo. Ay, si no le echan a todos. ¿Por qué? Porque van a poner un jefe nuevo, pues ya ese jefe va a querer a su gente de confianza. No, es que sabes que yo no... O sea, yo no puedo, yo no tengo ni antigüedad, no me darían ni un peso. Y imagínate, con esta guata nadie me va a contratar, no he comprado el coche, no... Ay, no, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, imagínate qué, me va a mantener mi tía Kika. Así con subvención, ¿con cuál alcanza para los cochos? Justo que me había encarillado con dos trajes de cuero hoy con una esposa. ¿Qué? Yo tengo cuatro hijas. Cuatro hijas, tengo cuatro hijas y ni siquiera tengo para comprarle un paquete de tallarines. ¿Me pueden explicar eso? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien y tú. Hola, bienvenida. Qué bueno que llegaste temprano el día. La espalda, ¿cómo está? Perfecta. Hola. ¿Cómo estáis, Tati? Hola, Tati. ¿Qué onda, Tati? ¿Estás bien? Más o menos, la verdad. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Bueno, ¿ustedes a qué edad perdieron la virginidad? ¡Ea, ea, ea! Ya, mira. 16, recién cumplidos con un compañero de curso futbolero, Mino. Una tarde que nos juntamos a ver el Mundial. ¿Ya? Bueno, yo a los 18. ¿Pero por qué, Tati? ¿Qué onda? Mira, es que mi hija estuvo con un niño, que no es su pololo, pero igual estuvo con él. Y yo no sé qué hacer. Celebrad la apostate, ¿cachai? Que mereces la virginidad el medio momento. Tenés que apoyarla para que se conecte con Venus, ¿cachai? Para que encuentre a su dios interno. Puede también llevarla al ginecólogo o a una ginecóloga, lo que más la acomoda a ella. Pero es importante, Tati, que le di su espacio, que conversen entre ellos dos para que ella haga sus preguntas, aclare todas sus dudas y se pueda cuidar bien. Sí, mira, sí, yo racionalmente yo entiendo todo. Pero es que hay algo aquí como que estoy asustada, porque yo nunca conversé estas cosas con mi mamá. Entonces me siento torpe, me siento la peor mamá del mundo. Ay, no, Tati, no digáis eso. Si fuerais la peor mamá del mundo, no te hubieses dicho nada. Mira, lo importante es que cuando hablés con ella, tengáis una comunicación fluida, honesta. ¿Cachai? ¿Te lo encontráis? Sí. Sí, pues, así ella puede entender los riesgos y se puede cuidar. Ay, gracias. Ay, mi hija, no, no. Ay, ¿por qué nadie nos dice nada? Ay, yo creo que ya lo tienen decidido, no quieren decidirnos para torturarnos. Ay, no puedo más. Ay, yo no puedo más, necesito ir al baño, estoy que me hago pipí. Los nervios me ponen así, aunque en realidad son las gemelas, pero hay que decir que son los niños. Ay, ¿qué es la gemela? Es que quizás le quedó medio... Ay, mi hija, déjame estar ahí. ¡No! ¡Hueona, te tiraste a glúteo en la calle! ¡Cállate, Ana! ¡Cristi, qué pasaste! ¿Por qué me han disfrutado? Nada, porque no hubo tiempo, no sé, ya, tampoco es que me lo... ¡Hueona, me dice que te llevaron los pascols pelados! Ya, bueno, o sea, sí, lo que pasa es que llegaron ahí con... ¡Ay, no, amiga! ¡Me iba a la máxima! ¡Hueona, eso se llama evolución, ¿cachai? Evolución sexual, o sea... ¡Ay, chicas, 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 te duro, noticia! ¡No, espérate, en la calle sí que tienen noticias! Yo no hice un glúteo en la calle. ¡¿Qué?! ¡No, no, o sea, tampoco fue, o sea, fue un poco, fue como, no sé, como un... ¡Ay, igual te pago el incendio! ¡No, oye, ¿sabe llegar en el momento preciso hacer glúteos? O sea, fue muy amoroso, fue como muy... Sí, no sé, como que me... ¡Ah! Pero nada, en el fondo, nada. O sea, no somos pololos en el fondo, pero somos papás con ventaja. ¡Ay, me encanta el glúteo! ¡Me encantó! Sí, me voy a contar, sí, igual fue como, no sé, como que estábamos ahí, como que... ¡Ah, las luces! ¡Chiquilla, chiquilla! Oigan, ¿saben qué escuché en el baño? ¿Qué? Que mañana la gerencia va a presentar al nuevo jefe. ¡Es hombre! O sea, yo escuché jefe, no jefa. ¿Pero quién será? ¡Ay, no! Me muero a esperar hasta mañana. No, 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 no. Veámoslo como una cosa positiva, ¿ah? Vamos a tener tiempo para prepararnos. ¿Cómo? Porque si van a venir de gerencia, tenemos que mostrar nuestras aviales. Porque yo también escuché en el baño que no tienen claro el candidato y que podría salir... ¿Qué onda? ¿Qué vas a ir en el baño? ¿Qué? 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 Cuidado, Susi. ¡Ay! Y lentamente abrimos nuestros ojos. Namaste. 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 Gracias. Gracias. ¡Ay! Gracias. ¡Ah, sí! ¡Guau! ¡Tati! ¿Fuiste a la tienda que te dije o no? ¡Ay, sí! Me veo muy rara. ¡Está loca, me encanta. Te ve muy rica. ¿Sí? ¡Sí! ¡Mijita! ¡Guau! No sé, siento como que no soy yo. ¡Ay, pero ya te había gustado verte! ¡Venís preciosa, Tati! ¡Me encanta! ¡Sí! ¿Sabís qué? Para maltratarte, no te valoráis nada. Yo te voy a mostrar lo rica, mi hijita, mamita que eres tú, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Mira. Mira acá. Pero más actitud. ¡Pero Tati! ¡Mira! ¡Así como mamita, rica! ¡Eso! ¡Create el cuento! ¡Ponte así como de lado, ¿cachai? Con la patita así. Y de ahí... ¡Ah, eso! El pelo. Como pégate la chacha. Y lo pégate la chacha. Y lo pégate la chacha. Y ahí. ¡Ya! ¡Sí! Con actitud. ¡Ya! ¡Ya! ¡Así! ¡Mais! ¡Eso, Smais! ¿Qué es eso? ¿Ves que son récordes? ¿Cómo no, cachai? ¡Es difícil! Ya, mira. ¿Cómo haces? No, pues así, mira, mira. Así y ahí. ¡Eso! Ahora, ahora. Mira acá. Mira, mira, mira. Ay, salió horrible. Te apuestaste. ¡No! ¡Oye! ¡Salgo súper mina! ¿Qué te fue ahí? ¿En serio? Tengo tres me gustas. ¡Ah! ¡Para que veáis! ¡Ah, disco y popular! Es que está al centro también. No, te la tope. Otra, otra. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso, guachita! ¡Rica, dale! ¿Qué onda, Waldo? No. Eh, eh... No, 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 mire. No, mire. Eh... Al parecer a un vecino no le anduvo gustando mucho lo que usted hizo anoche con el papá de la guaguita, vos vecina, entonces... Pero mire, déjeme borrar primero y... y para que no le dé una impresión tan grande... ¡Córrete, Waldo! Porque... ¡Esta está embarazada! ¡Córrete! ¿Protita de Bavinia? No, no, no es Bavinia. Es Babilonia. ¿Sabes qué, Waldo? Me da exactamente lo mismo. Mira, lo bueno es que a estas alturas de mi vida lo que digan de mí me da exactamente lo mismo. Pero, vecina... ¡Ah! Otra cosita. Es que lo que pasa es que yo... Mire, yo la estaba esperando a usted para hablar una palabrita. Lo que pasa es que... ¿Peuta oral? No, 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 no es oral. Es inmoral. ¿Peuta inmoral? Mire. ¿Qué? Lo que pasa es que le tengo que entregar esta circular que es una notificación en realidad de la multa que le tengo que cursar por... por usted sabe, pues, violar los reglamentos de aquí de la comunidad, la moral y las buenas costumbres. A ver, ¿tienen reglas para eso? ¿Cuánto acá? Sí, sí, mire, de hecho, aquí se la voy a leer, se la voy a leer. Dice, se aplicará multa de tres UTM al copropietario que realice de forma pública acciones de carácter sexuales como exhibición y fornicación. Babilonia con Y. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, pedí hora y vamos a ir en un rato más. ¿O sea que puedo tomar pastillas? No sé. Vamos a conversar con la doctora primero y a ver qué dice ella. Ay, gracias, mamá. En serio. Ojo, esto no quiere decir que lo que hiciste en la casa de mi prima está bien, pero como entraste en esta etapa de la vida, yo no me quiero quedar fuera y te quiero acompañar. Mamá, eres bacán, te juro. Ya, me voy a ir a vestir al tiro para que vayamos. ¿China? ¿Te estáis candidateando para reina del festival de viña? ¿Por qué? ¿Mena? ¿Y? ¿Qué tiene? Tiene que la gente sepa esa rollo, pues, China. Cuando una mujer pone fotos así es porque quiere que la mire. Las fotos son para que las miren, Chino. Sí. Pero con este tipo de fotos la gente va a pensar que tú ya no estás casada. No, pues, China, pongamos un recuerdo. O sea, los cabros lo dicen siempre en la pega. Una mina que anda poniendo fotos calentonas en Facebook. ¿Calentona? ¿Calentona? Chino, es que no puedo creer que tú pienses eso. O sea, una cosa es lo que digan los cabros en la pega y otra cosa es lo que tú pienses. Lo siento, China, pero yo te estoy cuidando. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú te das cuenta cuántos me gusta tiene esta foto? O sea, tiene más me gusta de la foto que yo subí con Alberto Plaza. ¿Te das cuenta? China, tú no te podías andar exhibiendo así. Es una foto. Es mi perfil, es mi Facebook. O vas a ser mi editor también. Eh, China, China, todavía estamos conversando, por favor. ¿Para dónde vas? Voy a sacarme una foto lavando la loza y la voy a poner en mi perfil. Así nadie se va a pasar rollo. ¿Mm? Ajá. Oye, perdona, perdona, ¿y desde cuándo que tú eres amiga del pato nadarrete? ¿Eh? Ah, no, no. Qué extraño, porque acaba de poner que le gusta la foto. Yo no sabía que eras amiga de tu ex novio comunista, ¿ah? Que le tenías cuando vivíamos en Conce. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ok, ok, si estas son las reglas del juego vamos a seguir jugando así. ¿Entonces sabés lo que vamos a hacer? Yo me voy a empezar a sacar fotos en el día, con todas las pericas que están ahí y vamos a ver cuántos likes tengo. ¿Ah? No, ¿Sí? Me está ahí. No se dan chivas, invento de las viejas con puchentas de abajo que siempre le ponen color a todo. No, no, por Dios santo, Alvarito, aunque usted no lo crea, las veteranas me contaron, si imagínese, que estaba Don Glúteos con todo el traste afuera, valga la redundancia, cuando a mí me llamaron ya había llegado a la fuerza pública, ya, imagínese. No, 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 es que no, no puede ser, no, es que de verdad no lo creo. Es que en qué mundo vivís, hay que reconocer que Potito la verdad que tenía la pura cara de hueón, es como que hubiera estado en cómase con padre, pero de repente como que despertó, sexo en la vida pública, aquí tiene paz, maestro, compadre, maestro, vos nunca hiciste hacerse con la Cristina, te apuesto que no te estés bien, cartucho, bueno, aquí están las consecuencias también, ¿me entendés? Pues yo me puedo morir tranquilo, compadre, yo he hecho todo esto, sexo oral en la vida pública, check, sexo en grupo en la vida pública, check, en el parque forestal, impresionante, 40, 50 personas, no se sabía quién es quién, trombón oxidado en la vida pública, check, ¿tombón oxidado para qué? juguemos, juguemos, ¿podemos jugar? ¿Jugar? Deme dos, deme dos cartas. No, igual yo no entiendo, ¿qué se pasó a la vecina hoy? Pero ¿cómo? La vecina y don Potos es que se pasaron, porque yo eso no lo entiendo, ¿cómo no hubiese aguantado por último llegar a la casa, hombre? Es que es una falta de respeto, oye, las veteranas del segundo las quieren echar, las quieren echar por falta la moral y las buenas costumbres, eso no se hace, y menos en su estado, imagínese, este es un edificio decente, ¿por qué? A ver, compadre, lo que hay que pensar es que la Cristina no era ella, ¿entendís? Ella actuó bajo los efectos del embarazo. A ver, a ver, yo sé, yo sé que a ti te encantan estos temas, te obsesionan, pero ¿podemos dejarlo hasta acá y podemos jugar? Pura biología, compadre, obviamente las minas cuando están embarazadas se ponen calientes, esto es un hecho científico, obviamente porque cierran la fábrica durante nueve meses, entonces no se preocupan, están contentas, pelado, generan más hormonas, viene como todo el raid hormonal en el cuerpo, entonces se segrega mucha más sangre, ¿cachai? en la zona, la zona de bosque, sobre todo la vulva, pero ¿histo? ¿Has visto el porno, el pumping? Así les queda la cuestión. No, no, ya, hombre, estás hablando de las partes íntimas de la vecina, contrólate, hombre, menos delante del Alvarito que imagínate nunca pudo yacer al aire libre con ella y tampoco puede tener una fantasía erótica, entonces no le puedes decir eso. Mira, cuando necesite ayuda te voy a pedir, ¿podemos seguir jugando, por favor, que es lo que nos convoca y olvidarnos de la anécdota de la Cristina? Está bien. Juguemos. Buen juego. Ahí voy. Lo único que ya no entiendo cuál es la importancia del trombón oxidado, oye. Voy a explicar, pero... tení cepillo de diente a mano porque se necesita. el trombón oxidado, oye. ¿Qué es lo que... cómo estás? ¿Muy terrible la caña mural? Todo el mundo me mira raro. Hay un graffiti afuera de mi puerta y me pasaron una multa, pero lo voy a superar. ¿En serio? Chuta, cuéntame entonces cómo te puedo ayudar. No haciéndome caso si me bajo otra vez la locura. No, ¿qué clase de hombre sería yo si le digo que no a una embarazada? un hombre sensato. Oye, perdona por mi mamá de nuevo. Tranquila, ya me estoy acostumbrando. Menos mal. Yo vuelvo en una semana. Lo único que te pido, por favor, es que mantengas esa guagua dentro tuyo, ¿ya? Obvio. Este que quito todavía no está cien por ciento cosido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Pero me puede explicar por qué no? ¿Por qué no? Porque no. ¿Dá qué ver? ¡Ay, pajarito! Hola, Pabita. Bendita sea que llegaste. Tú serías tan amable de darme los mails de la gente de gerencia porque este par de subnormales no me los quiere dar. ¿Y para qué quieren los mails de gerencia? ¿Cómo que para qué? Ah, no puedo creer. La actitud tampoco proactiva. Te pasaste porque estamos a punto de perder la pega. Pero no se preocupen que eso, gracias a mí, no va a pasar. Yo nos voy a salvar. ¿Saludarnos? Sí. Quiere candidatearse como la nueva jefa. Ay, Fabi, enchúfate, en serio, porfa. O sea, tú estás acá para probarte, para ver si sirves de reemplazo mío cuando yo esté con mi pre y mi postnatal. Sí, pues, ¿y lo he hecho regio o no? Eh, sí, pero en el fondo del trabajo uno va poco a poco. En el fondo hay un tema de jerarquías igual. ¿Jerarquías? Ah, no, qué amor te pasaste. Corría el año 1984, por favor. Estamos a, no sé, en este momento ya no pasa la cosa de las jerarquías. No pasa por ahí. Pasa por el esfuerzo personal. Pasa por las habilidades que tiene la gente, por las capacidades que tiene la gente, por los talentos que tienen las personas, ¿me entendí? Y yo por eso estoy sobrecualificada. Ay, la Christy no. O sea, la Christy tiene mucha más experiencia que tú. Y mucha más antigüedad. O sea, si alguien se merece ese puesto aquí es ella, no tú. Claro, justo en este momento que está embarazada y como que ahora hay que darle más responsabilidades. Justo en este momento. Fabi, te pido un favor, en serio, no te empieces a enredar. Si no se trata de eso tampoco, pero en el fondo esperemos a ver qué deciden ellos. Listo, están sacados. Bueno, mira, si tú quieres esperar, perfecto. Espera todo lo que tú quieras, pero yo me la voy a jugar y tú me lo vas a agradecer. ¿Sabes por qué? Porque yo como jefa voy a pensar, por ejemplo, que en un lugar como este tendría que haber como mínimo una sala cuna. ¿Me entendí? ¿Cómo lo voy a agradecer? Tendrían que haber fiestas de fin de año, por ejemplo, y una cantidad de cosas que ya vas a saber y vas a ver cómo me vas a agradecer y que yo sea la fiesta. Están reando todo, se volvió loca. Sí, él está un poco... Jefa, no se puede guiar con los brazos cruzados. Ay, ¿y qué quieren que haga? O sea, si él se quiere candidatear no me queda más que nada, que haga lo que quiera. Candidatese, por ejemplo, usted puede ser una jefa máxima, increíble, tiene experiencia, conoce la empresa, por ejemplo. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Te animáis, Cristi? ¿Te animáis a pedir un ascenso? ¿Yo? Mira que está grande. ¿Y qué vamos a cocinar? Pizza. ¿Qué es? Pizza. Ay, ya, pizza. Oye, mira, le trajimos unas lechuguitas para que le des a... ¿Cómo se llama? Helado de piña. A helado de piña. Toma, para que le vayas a dejar. Muy importante la lechuguita para el helado de piña. Oye, ¿de verdad van a cocinar pizza? Claro. No puedo salir, no quiero que ver, señor. ¿Y esto? ¿Cómo que eso es el ingrediente más importante de la pizza? ¿Qué pasa si yo no quiero que mi hija coma estas cosas? No, 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 no. Espérate un poquitito. Yo sé que tú te gusta comer sano, pero no vas a hacer una pizza sin salame. O sea, podemos hacer una pizza con salame y otra sin salamini de la Italia. No. No, 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 por que no seas rígida. Mi casa, Mirce, la olvida. Pero está bien, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Como una pizza de qué? ¿De jabón de pavo? No, de tofu, de carne de soya. ¿Una pizza de tofu? ¿Estás loca? ¿Vamos a terminar comiendo lechuga si no somos conejos? Como todo, te la doy de pinta. No, la carne de soya que me... ¿Papá? 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 ¿Qué hora es? Es tarde, papá. No fuimos al colegio. Y el tío al furgón no vino. ¿No vino el tío al furgón? Y la mamá fue a dejar las horas y el jardín. ¿Y ustedes todavía están con pijama? Sí, sí. Oh, no puede ser. ¿Y qué vamos a hacer? Una pijamada. Una pijamada. ¿Una pijamada? Sí. Oh, venga, la pijamada. Ya, ay, mi revaluna. Ya, vigan pa' acá. Oye, ¿y qué es el papelito? A ver, ¿y esto? Un regalito que me... Es tu cambrilla. Eh, sí, ¿soy yo? ¿Y qué es eso? Una lágrima como tú siempre estás triste. Chuta. ¿Qué pasó? ¿Qué dibujaron estas lágrimas así? ¿El papá así triste? Sí. No, el papá no tiene que estar más triste, ¿no es cierto? Sí, sí. No, tiene que volver el papito de antes. Sí. ¿El papá simpático? Sí, cuando eras simpático. ¿Cuando eras simpático? Sí, con la gente. ¿Con la gente? ¿Cuándo antes era más simpático te duele la guata? Ya, se acabó esta cuestión. El próximo dibujo quiero que me hagan un papá muy feliz porque el papá va a estar muy feliz de ahora en adelante. Así que se acabó esta cuestión. Nos vamos a levantar y hoy día lo vamos a pasar muy bien. Un, dos, tres, aquí. Las tres hermanitas sacan filitas. Sí. ¿Vamos a ir a jugar? ¿Qué quieren hacer? ¿Ir al parque? ¡Sí! Ah, sí. Ya, entonces, ahora marchando. Vamos, a la pieza ponernos una ropita muy linda. ¡Un abrazo muy fuerte, papá! ¡Eh! Aquí, las tres. ¡Eh! ¡Eh! ¡El papá! Ya, pues, Cristi, haz algo. O sea, tú cachai, como en la gente de gerencia, se pegan las decisiones más piteadas del mundo. Imagínate eligen a la Fabi. O sea, hacer la pirámide de Egipto a la tigazo sería más piola. No sé, pide una reunión con gerencia. Ofércete pa'l cargo, empodérate. Susi, estoy a punto de irme a tener una guagua. Ya, pero después te piden un reemplazo. Ah, y después volvís. Ya, Cristi, por favor, por mí, por Lefraín, por todos nosotros. Ya, pues, Cristi, tenís todas las debilidades. O sea, hasta ahora le he hecho la raja. Nadie se ha quejado. Al revés, todo el mundo dice que iris Matea, responsable, buena onda. Ya, 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 pero te va a encantar. O sea, Cristi, ser jefa es como ser mamá, ¿cachai? Y tú vayas a ser una súper buena mamá, estoy segura, no como la Fabi. O sea, no digo que seas mala mamá, lo que pasa es que es negrera, ¿cachai? Siempre anda en mi cama en una cara. Uy, está buena la chachara. Claro que productividad, yo aquí no veo nada de nada. Oye, por si acaso nadie te ha nombrado jefa todavía, ¿eh? Por si acaso nadie te ha nombrado jefa todavía, no, pues, claro que no. Pero cualquier persona con dos dedos de frente lo haría así. No, soy una candidata mejor. Ah, ¿vamos a competir? Ya. Compitamos. Ya, ¿y cómo va el Lulito ese? Bien. Ahora tienes que hacer una bolita. Ya la estoy haciendo. Ya la estás haciendo, porque después viene lo que se llama la pizza voladora. Mira. Mira cómo vuela. ¡Mamá, mírame! ¡Mamá! ¡El monstruo de la pizza! ¿Qué estoy haciendo? Hola. Mira quién llegó ahí. ¡Papito! Hola, mi amorcito lindo. ¿Tú qué estás haciendo acá? Bueno, yo soy el pincho de cocina. Ah, chistosito. Eh, Luna, anda a ver si tu conejito tiene agua, ¿ya? Vaya corriendo. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, ¿cómo que qué es lo que me pasa? Nada, Nico, si me vio jugando con la luna pensaba que estaba... A ver, vos no te metáis, querida. A ver, para. Si seguías así te voy a tener que ir, de verdad. No te lo digo en serio, no quiero asustar a la luna. ¿Papá? ¿Felicisa? No, mi amor, no, yo venía a darte un besito. no te voy a ir a trabajar. No te voy a ir a trabajar, ya. No, Ya. Bueno, yo voy a prender el horno. Voy contigo. Rodrigo, Rodrigo, oye, te puedo explicar de verdad, mamá, no te puedo engañar así de fuerte. Bueno, onda la mina, me cayó demasiado bien. Sí, amorosa, acuérdate de poner una alarma para que no se te olvide, Sí. ¿Qué? ¿Que no se te olvide, qué? Uy, saltó lejos el maní. Cosas de nosotras, mi amor. Toda la ensalada. ¿Qué onda, mamá? ¿Seguís triunfando en Facebook? No, hay una cosa que no entiendo de esto. Si yo los veo, ¿ellos me ven? No, pues no, nada que ver. ¿Estás psicopateando a alguien? Ay, no, mi amor, ¿cómo se te ocurre? No, mira, acá están los mensajes y acá podés ver la gente que te envía solicitud de amistad. En una de esas, con los años, están todos rancios y no reconocían a nadie. Claro. Mamá, el papá se nos va a enojar si tiene ni más amigos que él. Oye, el papá se enoja por todo últimamente. Estás más linda que antes. Ojalá aceptes mi solicitud de amistad. Besos. Ay, mamá, se hay enlaña. Ay, ya, mamá, ¿qué será? Sí. ¡Qué popular! a comerse toda una ensalada. No, mejor verla en Facebook. No, mi amorcito, si usted se tiene que comer toda una ensaladita. Mira qué rico lo que le hizo la mamá. La mamá es la más popular. Con palatitos, tomatitos, ya, siempre. Acostúmbrate, nano, no esperís que la pubertad te salve. Después te gustará una niñita y vayas a estar gordo. Cállate. Cállate. Mamá, yo te voy a ayudar y voy a ser la más popular de Facebook. Irme reina. Después te enseñó a tomarte fotos y te va a encantar. No me voy a hacer un poquito de hambre. Amor, toda la ensaladita que la mamá le hizo con tanto cariño. ¿Qué tiene que estar cocinando con mi hija? Ya, pero no enganchís. Es que sabés que vos tenés que parar en los carros a la Nicole, compadre. Igual es terrible encontrar que tu hija la está pasando la raja con otro huevón. Obvio, obvio que es terrible. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque este tipo es un usurpador que le está chupando las patas a tu cara a la chica para comerte la color. Oye, oye, pero, chantemos la moto un poco, perro. No podemos mirar las cosas con tanta negatividad. Hay que ponerle un poco de positivismo, echarle para adelante, compadre. Energía positiva, perro. Sí. ¿Y a vos qué te pasó, turco, que andáis tan en buena hora? ¿Ahora sí? Nada, compadre, que saben que mis sultanitas chicas me hicieron recapacitar, compadre. La vida, la vida sigue, perro, y qué bueno que los tengo acá en la casa porque yo soy bien machito para mis cosas y cuando la cago me gusta reconocerlo de frente, compadre. Les quiero pedir disculpas porque la verdad es que el otro día la negra me drogó, les dije un par de barbaridades que no corresponden. No, no soy así, tú me conocís, no era mi intención, perro. Ahora, ahora que todo Santiago sabe que me depilé la frutera, como soy. Oye, en todo caso, pues sí, ya las disculpas y pica, ¿ah? Pica, estoy como con barba de una semana, pero ven ahí, sostrechemos, compadrito, ¿ah? Oye, igual, igual dijiste puras verdades, así que da lo mismo, turco. Tranquilo, compadre. No, perro. No, compadre, porque los tiré pa' abajo y eso no se hace. No se hace. Los amigos, los amigos están pa' tirarse pa' arriba, pa' darse ánimo, compadre, pa' apoyarse. Me gusta escucharte, turco, ¿ah? Estás teniendo pensamientos de provincianos, ¿ah? Ya se iban juntarte conmigo, ¿ah? Eso, perro. Sí, po, cuerdón. Los hombres tenemos que darle la pelea a la vida, ¿ah? Echarle pa' delante con todo, no bajar los brazos, perro. Así se habla. Sí. Eso es de macho, campeón. Bien hecho, eso me gusta. Mira, ¿sabés qué? Le traje unos contactos que vos vayas a ir, los vayas a llamar y les vayas a decir que estás llamando de parte mía. Son todos amigos míos. Son todos vendedores de cemento. ¿Sabés qué pasa? El cemento se vende solo, compadre. Como decimos nosotros en el rubro. Los países los construimos los otros, compadre. Hombre honesto, trabajadores, que nos sacamos la cresta para tener un país mejor. Eso somos los cementeros. ¿Ah? Bueno, compadre. Es que la verdad no tengo cómo agradecerte esta oportunidad, perro. Y la verdad es que no sé si voy a lograr estar a la altura de tan heroica misión, pero yo lo voy a intentar, lo voy a intentar, pues, bueno. Así se habla, lo más, tuquito. Así se habla. Tengo que reconstruir el radio de nuestras vidas, compadre, con el cemento de la voluntad. Eso. Con la mezcla bien fraguada, compadre, de la esperanza y la humildad. Ahí nomás. ¿Están agarrando para el deseo? Por eso pesan. Por eso es pesante. Oye, ¿hay buenos discursos? ¿Cuándo hay buenos discursos? Ya, anota el teléfono, anota el teléfono. Anota el teléfono. ¿Cómo? Los que piensan, y se dan la pierna roma. Pero mándamelo. ¿Cómo te lo voy a mandar? Envíalos por el... Envíalos por WhatsApp. Mándalos tú, mándalos tú. Saca ahí el teléfono. Para venderse, meto muy rápido, pero a las comunicaciones. Hola. Oye, qué buena facha. Gracias. Súper. Ah, este, te quería decir que... que yo no pienso firmar en ningún caso. ¿Qué cosa? El peditorio que hicieron las viejas copuchentas de abajo que te quieren echar del edificio. Por degenerar. Oye, es verdad. No quiero hablar de sobra. Ya estoy con otro tipo de problema. Oye, parece que lo viralizó en internet y ahí... no, estoy con problema en la oficina. Ah, o sea, lo hiciste en la oficina también. Un poquitito de exhibicionismo, parece. Córtala ya. Es que era una broma. Me dejaste dando gota y era una broma. ¿De qué fome tu broma? Es que no sé, como que nunca para. Discúlpame. Chao. Chao. Chao, Cristina. Lijita, parece que eres bien cercana con el negrito ese, tu ex, ¿ah? No, Marilu, cero cercana. Cero. Oye, mira, te hice una lechecita a recetas sureñas. Eh, gracias. Estoy apurada, Marilu, estoy... Bueno, me la... Pero mira, no te preocupes, no te preocupes, ¿ah? Yo le aviso a Gualdito, le pido las llaves, ¿ah? Ya con la ción profunda, te lo dejo, te dejo todo ordenadito, precioso. Ya. Bueno, ¿qué hacemos con el caso de Riones? Yo me hago cargo, no te preocupes. Bueno, voy al baño y vuelvo. Bueno. ¿Podemos hablar? Me podría haber avisado que venía ahí. Te llamé, pues, varias veces. Tuve que llamar a tu oficina y me dijeron que estaba acá. Estoy trabajando. ¿Por qué no querías hablar conmigo, Rodrigo? Yo de verdad creo que te estáis pasando los rollos que no son. Ay, perdón, no me estoy pasando ningún rollo, vi a un viejo que no conozco jugando a la familia feliz con mi hija. ¿A la familia feliz? O sea, la Luna estaba feliz jugando, nada más. Bueno, a mí ese viejo no me gusta a Nicole. Es mi amigo, Rodrigo. ¿Sabes qué? Ahora no puedo hablar de esto contigo, ¿por qué no te va a ir, por favor? Estoy trabajando. ¿Hola? Si quieres, trabajamos en otro momento. No, no te preocupes. a Nicole ya se va. Chao. Permiso. ¿A qué hora es tu reunión con la gerencia? 30 minutos. Muy bien, jefa, vamos con seguridad nomás. ¿Usted lo va a poder hacer ya? Sí, sí. Estoy un poco nerviosa igual. O sea, no, pero tranquila. O sea, tranquila, nerviosa. En el fondo siento que igual está bien. O sea, la pega que he hecho toda la vida y se hace, la tengo la herramienta. Sí, tranqui, además, yo sé que el perigüín Rodri te va a ayudar. Sí, la raja. Sí, y nosotros podemos juntar firmas, hacer una carta para apoyarla. Ay, eso es súper buena idea. Lo redacto al toque. eso es así. Ey, ey, ey. ¿La Fabi también pidió una reunión? No, no pidió ninguna, pero tiene preparado algo. Te apuesto que se va a meter a la mala. Obvio. Jajarito, vengo a desearte suerte. Gracias. La vas a necesitar. Escucha, Fabi. O sea, chiquillo. Muy buenos días. Buenos días. Día. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Vengo a comunicarles una noticia extraordinaria. Quise venir personalmente para que ustedes sepan. ¿Quién va a ser la nueva gerenta de esta oficina? Ella tiene como misión ordenar a la sucursal y aumentar las ventas. Así que les voy a decir que es una persona muy cercana a ustedes. Es una persona que es muy profesional. La nueva gerenta es... Milena. Hola, José. ¿Cómo estás tú? Les pido toda la colaboración para ella para cualquier cambio que ella quiera implementar. ¿Está bien? Gracias, José. Cristina, ¿tú querías hablar conmigo? Yo, o sea, sí, pues, no... ¿Tiene algo que decirme? No, 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 no es necesario. ¿Te puedo recibir? No, 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 no hay problema. ¿Seguro? Sí, gracias. Muy bien. La dejo entonces, Milena. A trabajar. ¡Ya, pa' caramba! Mira dónde nos venimos a encontrar, Colibrí descarriado. No puedo dejar de mencionarlo, Colibrí. ¿Qué significa eso? Te descarriaste por completo. Por favor, dime que no vas a ser madre soltera. Por favor, te lo pido. Hola, Milena. A ver, acá, la vista, acá, por favor, enfócame. No necesito respuesta, está claro. Madre soltera. Otra más. No solamente le tendrías que dar puesto candado a tu corazón, sino a tu vulva también. ¿Estás seguro que no vas a tener problemas con que trabajemos acá? O sea, no quiero que tengas rollos con la Nicole por mí. No, si no es por eso, créeme. ¿Seguro? Sí, seguro. se desubicó y está tratando de empatar las cosas ahora. Eso. ¿Qué? Nada. Así es que ella era tu ex. Y mucho más bien en persona. Nunca te había visto así. Sí, perdona, no tenés por qué ser testigo de nuestros problemas. No, sí, entiendo, una lata estar peleados, pero nunca te había visto tan fuerte, tan decidido, con carácter. ¿Te gustó porque la pelea no fue contigo? ¿Por eso? No creas. O sea, no hay nada más fome que pelear con alguien que no tiene sangre en las venas, créeme. De hecho, una vez una psicóloga me dijo, tú solo peleas con alguien por lo que amas. Para eso hay que tener pasión. O sea, que tu recomendación sería que discuta más seguido. Que te apasiones más seguido. No solo en tu vida personal. Mira, Rodrigo, cuando uno, cuando uno le apasiona algo, los clientes se dan cuenta de eso. Sí, y por eso confían en ti y por eso se entregan en tus manos. Porque saben lo que a ti te importa. Independiente si pierden algo en el camino. Eligieron a alguien que le puso huevos para ganar. ¡Sombre! Estos son los que hacen. Pero, 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 guau, ordenado, ordenado. La presentación, la presentación, la presentación. No está ordenado. Guau, de uno alrededor, el derecho. El lobo para arriba. Abre la puerta. Pelado, abre la puerta. El lobo para arriba. Se ve ordenado, se ve limpio, se ve sano, ¿me entendés? Hola, pero es que... ¿Cómo te va, pelado? ¿Cómo está usted, gualdito? Señora. Mire, con usted vengo a hablar una palabrita, joven. Bueno, ¿Conmigo? No, no, es bueno que lo sepan todos. A ver, perdóneme, ¿qué pasa acá? ¿Qué tanto misterio? Mire, usted córtela con meterse en la relación de mi hijo Javier Ignacio con la Tintinita. ¿Estamos? Señora, ¿qué se fumó usted? Porque yo... Mire, yo no fumo ya. O sea, guayo, mi marido se lo llevó el tabaco, pero por favor, no me cambie el tema. La verdad es que la Tintinita y Javier Ignacio están tratando de acercar su relación. ¿Dónde estaría el problema? Usted, pues, no se haga el eso. Yo soy muy aguda, ya, así que no me venga con cuentos. Gente, discúlpeme, con todo respeto, vecina, perdón que me meta, pero, pero aquí Alvarito es el ex de la vecina, por lo tanto, tiene todo el... Mire, usted ya tuvo su oportunidad y se la parrió. Además, Javier Ignacio es mucho mejor partido que usted y además van a ser papás. Así que, agua que no has de beber, complete la frase. Hasta luego, baldito, pequeños de la agua. Agua que no has de beber, déjala correr. Acá ya te guardo. ¿Quién se cree esta vieja de mierda se viene a meter aquí así como así, vieja metida? Qué carácter, igual nos dejó callados a todos, ¿cachai? Sí, sí, estoy viviendo aquí la vieja zápala, qué vieja más metida. Epa, más respeto, compadre, ¿cachai el carácter que tiene esta mujer? Y no es vieja, compadre, ese es un defecto que nosotros tenemos. En esta sociedad consideramos vieja a una mujer como ella que está como quiere, compadre, ese sartencito todavía a tu raspada y saca un par de huevitos ahí, ¿ah? Es como una modelo de Rubens, así como esas carnes, como meterme ahí, imagínate, ahí, esas pechugas, medio que me calenté, parece, ¿eh? Qué asco, petao. Sí, para mí, para sí, yo creo que ese filetito todavía da jugo. ¿Me puede soltar, Efraín, por la creta? Ya, sí, yo también te quiero mucho, ya. No entiendo nada lo que está dedicada a la política. Se supone que era aconsejada por no sé dónde. Matiro, supongo, chuchanita que usted no me tiene hecho el pecha. ¿Sorpresas de las de la Cristi? No, Dios me libre. Dios te libre porque tú no tienes ni personalidad, ni carácter, ni madurez para ser mamita. Todas las veces. ¿No siento que no? Bésame. ¿Ah? Bésame. Sí, salúdame, pues dame un abrazo, pochiquilla, ya, dale. Venga. Muy bien, linda, preciosa, ya. Oye, veo que el nepotismo se está instalando en esta oficina, está llena de amigos, de familiares cercanos, no de todo el mundo, ¿no? ¿Ah? No, no, o sea, el caso de la Fabiola es que ella está aquí porque soy muy buena vendedora y tú lo puedes mirar. Ya, 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 sí, ya vi todo, ya vi todo, ya, entonces va ahora que terminó de hacer todas sus ventas, va a recoger sus cositas y se va a ir porque está despedida. ¿Qué? Despedida, mi chocante. A ver, espérate, linda, 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 y respecto al video que tú dices ser la víctima del video, te aclaro que desde el principio hasta el final se ve que tú estás incitando a hacer ese video, caramba, eres partícipe. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? A mí ese viejo me acosó. Milena, tú también eres mujer y lo que hizo Cote no estuvo bien. No, 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 no estuvo bien, sí, se portó como un perro. Sí, 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 por supuesto, pero yo conozco a su familia y conozco a los abogados de su familia y no es bueno estar en contra de ellos, ¿no? A ver, lo que yo hice fue demostrar algo que venía ocurriendo hace mucho tiempo en esta oficina y además, eso, fíjate que liberó el puesto que tú estás ocupando ahora, o sea, prácticamente yo te conseguí la pega. Sí, picha, 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 es muy importante que no uses los efectos que te algazan la cara o que te algazan el cuerpo o que te agrandan los ojos, ¿cachai? porque al final parecía un mono japonés y todo el mundo se da cuenta. ¿El teléfono hace eso? Sí, pero Filo, mira, La cosa es que si no hay Brianna, en el fondo tenés que tomarte la foto desde arriba para que la cara se te vea más flaca, ¿cachai? Entonces te lo tomás desde arriba y lo que tenés que hacer es como pegarle la lengua en el paladar. Mirá, pégala. Eso. Y como que eso te quita la papada, ¿cachai? Porque todos tenemos papada. Eso. Sí, verdad, tenés razón. Sí, mira. Y lo más importante, tenés que decidir cuál es el lado que querés mostrar, ¿cachai? Porque todos tenemos dos lados. Por ejemplo, yo tengo este lado que es como más sexy y es como, hola, soy la Isi, ¿cachai? Porque es como más rudo. Y tengo este otro lado que es como más finito, entonces es como, hola, soy la Isi, ¿cachai? ¿Entienden? Sí, a ver. Entonces tenés que decidir si querés el lado beach o el lado de la playa. ¿Como el lado beach? ¿Como de la playa? No, tu mamá, el lado beach, como el lado sexy, ¿cachai? Ah. Como del lado. Eso. Bien. Y lo más importante, el foto. No, yo no me voy a sacar fotos del foto y andarlas subiendo a Facebook. No. No, mamá. No, mira. Lo que tenés que hacer es que el foto va a aparecer, ¿cachai? Como te la van a tomar desde arriba, en el fondo es como un esbozo y se ve más redondito, ¿cachai? Entonces lo que tenés que hacer es quebrar la cadera y sacar el foto para afuera, cosa que desde arriba, en el fondo, se vea, ¿cachai? Como que se esboce. ¿Se entiende? Sí. Eso. Y en el fondo, para el otro lado, bien sería como o el sexy, ¿cachai? O el anguette. ¿Entendí? Eso. Pero mira, lo que tenés que hacer es como quiebrala más. Eso, quiebrala, dóblalo. Eso. Y ahora, mira, súbelo. Súbelo y pruébalo. Dale. Desde arriba, pega la lengua, pégala. Quebra más el foto. ¡Mamá! Dale. Eso. No será mucho, mi amor. No, mamá. Además que tú ya te tomaste otra foto, ¿cachai? Entonces como que ya no podís bajar el nivel, tenés que subirlo. Dale. Sí, trabajo, ya. Cámara, decide el lado, sexy o bitch. Bitch. Dale. Eso. Ya. Y ahora, dale. Dispara, 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 dispara. Harta veces, harta veces, porque en el fondo tenés que después elegir, ¿cachai? Dale, dale. Eso. Y ahora el foto. El foto, porque no está como tan quiebrado. En el fondo, quiebralo más. Cáncer esta cuestión, ¿eh? Sí, pero quiebralo más, quiebralo más. Eso. Y ahora cambia el lado, para que pruebe las dos cosas. En el fondo tenés que conocerte. ¿Acá? No, tenés que conocerte. Ah, ah, la cara. De la cara. Eso. De la cara. Eso. Esa. Cualquiera diría que... Adelina no me quiere. Yo creo que estoy profundamente equivocada. Yo creo que la Cristina te quiere muy bien. ¡No! Sí, yo creo que tú le recuerdas a su santa madre, que era así como tú. Era... Era un mujerón. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Pasó que tu suegra, que ahora más encima es mi vecina, me vino a pintar el mono? Ella no es mi suegra, ¿ya? Ah, no. No. Entonces podría explicarle por qué no está cachando nada. ¿Me puedes explicar tú qué fue lo que pasó? Se vino a meter a mi casa porque se supone que yo soy un problema para tu pololeo con Potito. Si tú querías estar o no querías estar con Potito, no es mi problema. Así que cada uno que siga con su vida y el vecindario va a vivir en paz. ¿Estamos? Chao. Despertó con náuseas, estaba mareada, anduvo con sueño. ¿Sabes qué? ¿Tú te acuerdas cómo eras cuando estabas esperando a los niños? Bueno, lo mismo, lo mismo. Ay, Chico. ¿Qué? Es que la Isi me confesó que ese día en el departamento de mi prima ella perdió la virginidad. ¡Ya por sacar, caramba! Nos volvemos a encontrar, colibrí, los caminos de la vida, no solo lo que tú crees... Qué loco, ¿verdad? Qué loco. Dios mío, te juro que te veo y no lo puedo creer. Se me acerca de aquí como un nudo, un nudo. Fíjate. Pobre de tu mamita. La Luisa como de estar revolcándose en su tumba. Tú por... No, nada de mi lera. Tú por lo menos sabes quién es el papá de esa criatura. Por supuesto que se... ¡No me arrepiques, caramba! ¿Qué no? Mejor dejamos de pensar en pega y nos relajamos un poco. ¿Sabes qué? Muero por una cerveza. Entonces vamos a salir. Yo te invito. Mínimo que con el bono que vamos a recibir, nos vayamos al mejor lugar de Santiago. ¿Qué? ¡Mmm! ¡Pelao! ¡Qué aroma más rico! ¿Qué pasaste? ¡Buala! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Bien? Oye, clap, clap, clap. Papá, eres de verdad multifacético, pelado. ¿Y? ¿Cómo va la cosa? No pasa nada, pelado. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Estamos sintiendo algo ya? Un poquito, sé por lo más. Vas a decir una cervecida. Toma, verga. Ahora, si sabés pelado, yo creo que te salieron puros machos a ti. El autocultivo no es lo tuyo. Pero el jugo. Dar jugo es lo tuyo. Padre, este keg está hecho con las mejores semillas sativas. Ferreo, ferreo, ferreo. Ferreo, 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 ferreo. Hola. Ferreo. Hola. ¡Crizi! ¡Lo están pasando, chancho! Ferreo, 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 ferreo.